Bueno, el objetivo principal de esta visita es la habilitación de un laboratorio de mecatrónica de tecnología 4.0 que va a estar a disposición de todos los jóvenes de Itapúa para que puedan capacitarse en lo último de innovación y tecnología que hay en automatización de procesos industriales. Hoy realmente el objetivo mayor de esta visita y el resultado que realmente hoy queremos cosechar es que los jóvenes del departamento de Itapúa, específicamente también de encarnación, van a poder tener acceso a cursos de capacitación, vuelvo a decir, en automatización industrial. Estamos hablando de un laboratorio de mecatrónica de una inversión de un millón de dólares que se realizó en el año 2018 antes de la administración de este gobierno, pero que no se pudo poner en su momento en práctica porque, bueno, faltó completar, digamos, el proceso de capacitación a instructores y de puesta en marcha del equipo. Nosotros ahora desde el Ministerio del Trabajo hicimos un esfuerzo muy grande en posibilitar que técnicos israelíes puedan venir, poner, digamos, a punto el laboratorio, completar ese proceso que había quedado, digamos, inconcluso, capacitar a los instructores del Centro Regional de Encarnación y también los instructores del SNPP que son los que van a quedar ya con esa capacidad instalada. Los técnicos israelíes ya terminan mañana la capacitación. De esta manera queda un plantel docente, un plantel de instructores, tanto del CRE como del SNPP, que van a estar impartiendo estas clases, estos cursos de capacitación a los jóvenes del departamento. Sabemos que hoy la innovación y tecnología más que nunca caracteriza el mercado de trabajo, es decir, las industrias del departamento de Itapúa necesitan mano de obra calificada en mecatrónica, en automatización de procesos industriales, y el CRE con esta alianza estratégica con el Ministerio del Trabajo, por supuesto el MEC y el Ministerio del Trabajo en este caso, van a poder, digamos, posibilitar que jóvenes se capaciten y de esta manera también cubrir esa demanda de trabajo que tienen las empresas. Y bueno, vamos a generar oportunidades de trabajo dignos para los jóvenes de encarnación. Eso es lo más importante. Por supuesto también firmamos un convenio de cooperación entre el MEC y el Ministerio del Trabajo, que en general tiende o propende a instalar el Consejo Nacional de Educación y Trabajo que está establecido por ley, ley orgánica del Ministerio de Educación. Y bueno, ese Consejo Nacional de Educación y Trabajo lo que pretende es concatenar en la práctica mucho más esto que estamos haciendo hoy. Es decir, que en todos los departamentos articulen acciones ambos ministerios de tal manera a que todo lo que es educación formal sea una herramienta no solamente para el desarrollo personal del joven, sino para el desarrollo profesional. Hoy hay que pensar la educación hacia el trabajo, hacia lo que realmente el mundo del trabajo hoy necesita. Hablamos de innovación, tecnología, idiomas, competencias digitales. Son habilidades blandas, habilidades laborales, que hoy desde la educación ya hay que ir, digamos, fortaleciendo a nuestros jóvenes para que el día de mañana, cuando ya se reciban de bachilleros, y ni qué decir, cuando terminen sus tecnicaturas o sus, digamos, carreras universitarias, tengan realmente la formación que el mundo del trabajo hoy necesita. ¿Puedo reiterar de vuelta también el convenio que firmaron con qué institución, con el CRE y quién más? El convenio fue firmado entre el Ministerio de Educación y Ciencias y el Ministerio del Trabajo. Un convenio marco de cooperación que propende a poner en práctica el Consejo Nacional de Educación y Trabajo y el convenio específico que tiene que ver ya con la habilitación de este laboratorio de mecatrónica. Bueno, ¿usted va a estar realizando alguna otra visita también en el departamento de Itapúa? ¿Tiene planeado o solamente vino para...? Bueno, en realidad nosotros ahora habilitamos, vamos a escuchar, yo les invito a que podamos también escuchar de la boca de técnicos israelíes para qué sirve este laboratorio. Es un laboratorio realmente de tecnología de punta. Es importantísimo que podamos entender el alcance y sobre todo el beneficio que va a traer a los jóvenes del departamento esta capacitación y este laboratorio. Y luego, sí, bueno, seguramente estaré visitando con el abogado y nuestra obra de refacción, ya que ahí también tenemos tecnicaturas habilitadas y sobre todo estamos haciendo una inversión importante en este centro, que es el centro regional del SNPP.